Miles de venezolanos salieron a las calles a exigir la liberación de Leopoldo López, quien cumple un año en la cárcel. Además, se dieron a conocer imágenes exclusivas de la intervención del dirigente opositor durante el juicio en su contra. Así que Luis Alfonso Fernández se encuentra con nosotros en el estudio para compartir a la vez con nosotros esa información. Así es, cantidad de personas en las calles en Venezuela, no solo en Caracas, también en diferentes regiones del país, en apoyo a Leopoldo López y también al resto de los presos políticos. En todo caso, Leopoldo López se convirtió en el rostro de los presos políticos en Venezuela. Tras 12 meses encarcelado, las restricciones impuestas en su proceso judicial aumentan, confirmando la violación del debido proceso. Hoy los venezolanos dieron una nueva muestra de apoyo. Vestidos de blanco, los venezolanos se concentraron en Caracas para apoyar a los que están encarcelados por razones políticas. Allí, junto a la esposa de López y Lilian Tintori, pidieron por su liberación. Es un encarcelamiento injusto, que lo que hace es demostrar que este país es un régimen, es una dictadura. Y nosotros todos aquí estamos comprometidos con la liberación de Leopoldo, no porque sea Leopoldo, sino porque es la liberación de los venezolanos. Leopoldo López encabeza la lista de los presos políticos. Hace un año se presentó sin miedo ante las autoridades que hoy mantienen un juicio maratónico contra el líder opositor. Leopoldo representa un sentimiento nacional, está en los corazones y en la mente de todos los venezolanos, representa el cambio, el futuro para Venezuela. Y por eso lo tienen secuestrado, Maduro lo tiene secuestrado por miedo, por miedo a su liderazgo. Este miércoles la prensa venezolana por primera vez publicó un video de López durante una de las últimas audiencias donde estuvo presente. Allí se aprecia la firmeza del dirigente opositor frente a la jueza Susana Barreiros, señalada de recibir órdenes directas del gobierno de Maduro para que siga preso. No me piden que hable de una manera distinta a la que estoy acostumbrado a hablar en la calle y por la que se me condena. Porque sería yo un hipócrita si vengo acá a arrodillarme ante una justicia con palabras, con entonaciones distintas. Sería yo un inconsecuente con la lucha, con la razón de ser que me ha traído a donde me ha traído a estar preso el día de hoy si yo vendría acá arrodillado con un tono bajo pidiendo clemencia. No, aquí no venimos a pedir clemencia. Aquí no venimos a pedir algo por lo que estamos dispuestos a morir, que es la justicia. Es lo que carece hoy el pueblo venezolano. López mantiene su posición denunciando a la justicia venezolana y al gobierno de Maduro. Es sobre la intromisión política de este juicio. No pasa una semana sin que Nicolás Maduro me condena en televisión en cadena nacional. No pasa una semana sin que las más altas esferas del poder político se pronuncien sobre nuestra supuesta culpabilidad. ¿Quiénes son los jueces? ¿Ellos o ustedes? ¿Dónde está el juicio? ¿El juicio está aquí en este tribunal? ¿O el juicio está en las cámaras de televisión a las que acude Maduro, Cabello y los que lo acompañan? ¿Dónde está el juicio? ¿Quién quiere saber quién me está juzgando? Yo quiero saber quién es mi juez. Bien, allí estaba ese video exclusivo, por cierto, del diario El Nacional en Venezuela. Por ahora no hay ningún indicio que indique una eventual liberación de los opositores encarcelados. Tenemos mucha más información.